Muy buenos días, cordial saludo para todos. La red Confía, red de vigías de patrimonio para América Latina y del Caribe, abre oficialmente su página institucional en Facebook. Vigías de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, Cuba, México y Colombia se unen para promocionar, divulgar, cuidar y dar a conocer nuestro variado y valioso patrimonio cultural. Sentinelas de Tunja, miembro activo de la red, seguirá promocionando y llevando a todos los rincones de América a nuestra linda ciudad. Un saludo para todos. Dios los bendiga. Hoy, el grupo Sentinelas de Tunja, Boyacá, Colombia, los invitamos para que se unan al gran lanzamiento de Confía, red de vigías de patrimonio para América Latina y del Caribe, red que fue creada para unirnos más como países hermanos, compartiendo, divulgando, protegiendo y dando a conocer lo más valioso de nuestros patrimonios culturales, materiales, inmateriales y ecológicos de cada una de nuestras regiones. Unidos con países como Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, México, Paraguay, Cuba y obviamente Colombia, lanzamos nuestra página unidos con un solo propósito, nuestro patrimonio. Bienvenidos todos. Es un sueño hecho realidad. Seguiremos creciendo. Cordialmente, Aura Sofía Gutiérrez Peñuela, vigía de patrimonio del grupo Sentinelas de Tunja. Hola, mi nombre es Claudia Ocampo Sangüesa, soy profesora de Educación Media, Lenguaje y Comunicación, vivo en Chihuayante, octava región, Chile. Si vas para Chile Soy parte, desde el mes de abril, de la red Confía, una red que nació con la idea de que la educación traspasara o trascendiera las fronteras de cada país. La casita muy linda y chiquita Creo que las experiencias con otros colegas de otras especialidades, porque esto es un equipo multidisciplinario, también va a ayudar a que crezca mi profesión. Muchas gracias. Hasta pronto. El programa del vigía En el mundo coge fuerza Por eso en mi país El programa se dispersa Hola, amigos de América Nos encontramos en la calle Empedrada La que en otra hora conducía a los caminos de la sal y del oro Soy John Jairo Pérez del municipio de La Estrella Coordinador del programa Escuela de Patrimonio Vigías Forjadores de Paz Acreditado por el Ministerio de Cultura Me llamo María Fernanda Y con un amor rotundo Envío un gran saludo De la estrella a todo el mundo Nuestra Escuela de Patrimonio Posee estrategias didácticas propias Recursos propios que son creados Entre estudiantes, profesores Y quienes coordinamos el proyecto Este mismo está al servicio De cada uno de ustedes En los diferentes países de América Y en las ciudades de nuestro país También les recuerdo Que pertenecemos a la red De vigías del patrimonio de Antioquia Pertenezco al programa De aquellos niños vigías Y egresada del colegio Bernardo Arango Macías Hola amigos de Confía Y de la red de vigías Del patrimonio de América Latina Y el Caribe Soy Fabián Vera Segovia Director del museo de sitio Intiñán Camino del Sol Soy autor de varias investigaciones Acerca del trajinar del sol Y del camino del sol O Intiñán Llamado hoy por hoy La línea equinoccial Soy vicepresidente Del Consejo Internacional de Museos Capítulo Ecuador Y director de FUNAP De la Fundación de Niños Amigos Del Patrimonio Ecuador Me encanta conversar Con los jóvenes Acerca de la historia De nuestra zona Que es la mitad del mundo Difundir los conocimientos Ancestrales De nuestros geógrafos indígenas Que conocieron La mitad del mundo Antes de la venida De los franceses Muchas gracias Hola que tal a todos Mi nombre es Juan Carlos Soy de México Y desde inicios de esta pandemia Soy parte de la red Confía Hola mi nombre es Marcelo Pérez Soy de la provincia de Chaco En el norte de Argentina Soy documentalista audiovisual Y gestor cultural Actualmente coordino El departamento de patrimonio cultural inmaterial De la provincia de Chaco En el Instituto de Cultura Y me sumo a la red Confía Sabiendo que estamos creando Una herramienta de intercambio De experiencias Que seguramente nos llevarán A fortalecer y a revalorizar El patrimonio cultural común Que tenemos los latinoamericanos Un abrazo Un saludo a todos los vigías Del patrimonio Saludo a todos nuestros amigos De todos los países Soy Emiliano Sardiña Poeta oral cubano Y no es que tenga el bebé Que he fabricado en mi mano Es que tan solo Emiliano No es poeta y verseador Yo soy como el defensor De cada niño cubano Represento parte Una pequeña parte Del patrimonio sonoro de la nación El punto cubano Que es la forma de canto nuestra De la poesía popular campesina De una poesía improvisada Fue declarado Por la UNESCO Patrimonio Cultural E Inmaterial de la Humanidad La gente en fila primera Se encuentra entre mano y mano Poniendo el punto cubano En su campesina raza Y pendiente a lo que pasa Entre gomero y cubano CC por Antarctica Films Argentina